hoy es, Ariana hoy es Thursday o Friday Friday yes, Friday le contaba que los niños de escuela me decían Teacher, today is Friday y el cuerpo lo Ariana eso muy bien Friday, October 15, 2021 ¿no? ¿Otra besita, Ariana? Ok, Ariana termine, termine ya debe estar en las 5 solo tenía que marcar la oración que va, ¿no? que complementa complete the sentence with the noun clause John asked me where was his wallet or where his wallet was, y aquí para que me entienda, ¿no? yo le pedí el cuaderno, no sé qué pasó, solo le pedí a la foto del cuaderno donde usted hizo esto subject verb complement y yo le pedí una llave así, aquí abajo tenía que poner la llave y algunos estudiantes me han puesto la llave por acá, por la derecha, así y vaya a haber una llave no, yo no puse a la derecha yo le puse debajo de la letra C por eso es que yo no le puse el 10 entonces SBC subject verb complement y debajo de la llave usted tenía otra vez subject verb complement entonces, ¿qué quiere decir eso? que usted debe tener en el complemento otra oración otra oración que contenga otro sujeto otro verbo y otro complemento pero debe haber un conector aquí conector también se le llama conjunction pero usted le va a poner solo como conector nada más ese conector era a ver si se acuerda that if whether no whether con h whether y wh words ¿no? y los otros eran wh ever ¿no? ya ahí está ¿ya? ¿sí? dígan esa cosa me sale en español no me sale en inglés ¿lo que estamos haciendo? a mí también sí híjole y ahora yo quiero que sea en inglés pues véale el traductor ahí y póngale inglés póngale en inglés póngale qué raro que le salga a usted en español póngale inglés aquí está en inglés mira si ve todo está en inglés the learn the learn the learn feel good ahí está ya le ha salido en inglés I finish ah ya terminó how much did you get ¿cuántos puntos hizo? nine nine apellido mata mata muy bien muy bien joven sería nueve ¿no? sí ¿no? ok joven mata listo ya tiene un nueve ahí ¿alguien más terminó? carrillo Lesslie al lado de la estrella puede cambiar el idioma en la barra ah ya la compañerita Lesslie Carrillo dice que al lado de la estrella puede cambiar el idioma en la barra de búsqueda a la derecha por favor los que no pueden tal vez gracias Lesslie ya me da apellidos apellido Minaya Minaya ¿cuánto sacó? H ¿qué pasó? I don't know I don't know ¿sabe qué? revise este dibujito que le acabo de hacer nuevamente que está en su cuaderno este este revísele ahí falló porque usted dijo ya el conector puede ser that y whether wh o wh ever tiene que estar el sujeto primero cuidado esté el verbo antes cuidado clarito está el dibujito subject ver complement subject ver complement esa es la la clave ¿alguien más? me da el nombre Arianna Albuja Albuja ¿cuánto sacó? nine nine ¿por qué me sacó nueve? diez tenía que sacarme me equivoqué en la ocho en la ocho ya vamos a ver qué pasó listo Arianna I finished teacher Merceditas dice que acabó ¿cuánto sacó? a ver me dice erroría ah ya erroría ¿cuánto? nine nine ¿qué pasó con el diez? un puntito ya Merceditas me ayuda con el los aciertos que hizo escriba por favor a ver el otro señorita o señor ok muy joe Brian ya I finished carrera permítame ok carrera ¿cuánto? ten ten ok Alanis ten ya este diez le va a salvar le cuento ok ok Alanis ya ¿son varíels? I finished teacher ¿me da el apellido? Sánchez 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 Anthony ¿cuánto? eight ¿qué pasaría con esos dos puntitos? ok ¿qué pasó Merceditas? ya me asustó usted ¿qué pasó Mercedes? a ver escríbame la razón de esa nota a ver señorita apellido pillajo ey ey también bueno pero no está mal ey yo quería el diez pero bueno me equivoqué solo en una ah ya ya me asustó Mercedes ya entonces ha sido nueve ya ok Mercedes casi me caigo como con Dorito Mercedes ya listo Mercedes dice ya ok I finished teacher eh no boa ¿cuánto? no boa Amanda ok listo el joven que me estaba hablando apellido eh Porras Porras ¿cuánto? Nine Nine muy bien Porras a ver que si puede Nine me dice bueno ok Porras ya le voy a dar otro link para que a ver cuánto saca ¿no? pondrás de pilas Díaz 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 Odalis vamos a ver por acá Díaz Odalis ¿dónde está? se me ha caído Díaz ah abajo ha estado es que usted llegó un poquito más tarde ya Díaz ah bien Díaz ok no se olvidará esa deuda que tiene conmigo ¿no? no se dejará alargar mucho tiempo Verona ok Rivera dice Rivera ok Rivera pero yo quería el diez de Verona el diez quería bueno ya Naranjo Naranjo dice ocho ya listo ¿quién más? ¿me da el nombre? ¿apellido? Leslie Chipoxi Leslie veamos Leslie Naranjo Naranjo ok Naranjo ya listo por acá le tengo a Dulce María ¿qué pasó Dulce María? ese siete ya le hice bomba ok ya listo listo vamos con ¿con quién más? ayúdeme ¿quién más? ¿terminó? ¿hay nadie más? I finished teacher Ocaña también ya terminado permítame Ocaña Ocaña ok Ocaña ya listo Ocaña Yanes también dice ok Yanes bien Yanes Yanes Ailén correcto Yanes este Ailén si me contesta Ailén 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 ¿qué pasó con las tareas? de recuperación no me he recuperado algunas notas ahí revisará ¿no? ah sí 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 pero me falta subir ya listo no se olvidará de mí por favor de las notas de las notas ok ya Doménica Kiyu veamos Doménica ¿dónde está? por acá arriba ya Doménica listo Doménica dice 10 Astudillo vamos por acá listo niña Astudillo Camila ya León León muy bien León por acá está León ya por acá veamos ¿quién más? porque ya se me movió el cursor aquí Alejandro Sevilla ok Alejandro bien vamos con Carrillo ya creo que le puse Carrillo no todavía Carrillo ok Miss Carrillo ya Lesslie Carrillo ya listo ahora sí veamos me faltan todavía por acá está un nuevo dice Nayeli Nayeli ¿qué pasó Nayeli? cuénteme Nayeli Morales me equivoqué dice sí ya vamos a ver en qué se equivocó ¿no? y para que no se me equivoque en la prueba claro en la prueba si hay prohibido equivocarse ok Nayeli ya está Fernando 9 dice Fernando ¿dónde está Fernando? se me ha caído el nombre de Fernando ¿dónde está? por abajo Fernando dice Fernando ah es que es Mejía pues yo buscándole el apellido Fernando Mejía ya listo Mejía usted tiene listo listo Mejía Zárate muy bien Zárate ok en la prueba también tiene que sacarme esa nota Zárate Molina ¿qué pasó? Molina ¿cuánto? ¿cuánto Molina? Campo Verde ya 9 Molina ¿cuánto? Armas ok armas armas dice 9 ya Molina ah ya listo Molina dice que 10 ya por acá tengo a Leslie Leslie ah ya ya le indico Leslie la pregunta ya parece que ya terminamos voy a nombrar los que me faltan de pronto Córdoba Ámbar Córdoba Ámbar no está ¿no? ya no está vamos ahora acá me ayuda Moreno Steven no tampoco está Steven me falta Pazmiño Manfred ¿cuánto Pazmiño? Pazmiño Sadam Vargas ¿cuánto? 30 Sadam ¿cuánto? 10 10 ¿seguro? 6 creo que la escuché creo ok Viteri 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 Nain me dice ya y Parra Mateo Parra 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 por favor ayúdeme con las tareas Pazmiño le veo que no ha subido seguro ya voy a revisar si no me complica a mí también la existencia joven por favor revise esas tareas Steven Moreno nos llegó ¿no? ya listo vamos a ver ahora sí ok me quedé con ¿con quién me quedé? vamos con Daniela Campo Verde ¿no? Daniela present ok number one what is the answer? John asked me ayúdeme John asked John asked me where his wallet was ok usted marcó así ¿no? where his wallet was claro pues no ve que si usted pone la primera where was his wallet para los que se equivocaron quiero que caiga en cuenta ¿no? usted tiene where pero cambiamos de otro color let's use black yeah you say where was his wallet you cannot use his wallet you cannot say where was his wallet en la oración subordinada in the subordinary sentence you have subject you see subject verb complement y aquí está verb subject al revés ¿sí ven? esto es negado esta no es tiene que haber where conector o WH sujeto y verbo por lo tanto usted puso where his wallet was perfecto Daniela carrillo leslie la dos number two what did you write where was I o where I was leslie where I was correcto igual ¿no? no podía poner was I no córdoba ámbar no está franco dulce maría number three I don't know how many children hijas o how many children das hijas what is the answer? la segunda lea por favor who many children dos hijas toda la frase por favor todo toda la frase tres I don't know dulce maría I don't know I don't know how many children dos hijas how many children das hijas o hijas la segunda sí seguro a ver vamos a aclarar esto dulce maría póngame atención por favor póngame atención a ver borramos este 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 de aquí y este de aquí y este y este ya dulce maría si usted me pone la segunda dice how many how many children how many children children no no children ya how many children das hijas en el dibujito que usted tiene en su cuaderno en ningún momento yo le di el auxiliar en ningún momento si debe tener sujeto subject ver complement entonces debe tener que aquí está hija sujeto y el verbo have no das no por favor por lo tanto la respuesta es la primera lea de nuevo dulce maría i don't know i don't know how many children she has eso i don't know how many children he he has correcto no se olvide number four valeri 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 hay 6 valeri how close we are isn't important how close we are correcto aquí lo único que hicimos es la oración subordinada non close va al inicio nada más y ahí es lo mismo sujeto vero y complemento how close we are is not important cuan cerca estemos no es importante ok you say how close we are no how close are we porque eso sería pregunta león alejandro present what did she say or what she said what she said what she said yes what she said en ningún rato decíamos auxiliar sujeto no nada de eso césar mata we are not responsible for siga what or what our children say correcto no puedo poner what do our children no es pregunta what our children say Fernando Mejía alguien se fue sonó la el timbre que alguien salió siga number six Mejía we are not responsible for what our children say perfecto what our children say no what do our children say ahora aclaremos pero profe ¿por qué no puede ser la what do our children say veamos pongámosla what do our children say ¿por qué no puede ser esta what do our children say porque sería una oración independiente y sería una pregunta pues what do our children say ¿qué dicen nuestros niños how que digo what do our children say en ese caso sería una pregunta sería independiente sería la oración grandota que la tenemos acá arriba esta sería si le pongo la flechita esta sería la que está aquí mire parece vectores esto usted sabe física más que yo entonces mire subject ver complement esta sería la que está señalando con la flechita mire what do our children say what do our children say porque es pregunta y sería principal en cambio como está subordinando es una subordinada no va en forma de pregunta sino en forma afirmativa como lo había puesto aquí 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 subject ver complement la palabra what where which solo hace de conector no por eso por favor no se olvide entonces aquí ha sido what he said no ahí esa no era arriba permítame listo vamos con la siguiente a ver me ayuda minaya hasan minaya yes is it true is it true what what he said about you perfecto ahora analicemos por qué no observe tengo cuatro minutitos dice is it true is is it true is it true what he said pongámosle el error what did he say supongamos que nos equivocamos about you mira aquí el error es que no podía poner usted la primera what did he say no si no podía poner esa por qué mire observe observe ahí cae usted en cuenta dice cierto teacher mire aquí está question mark y aquí está la primera pregunta is it bla 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 signo de pregunta no puede haber otra pregunta adentro pues no puede mire is it true what did he say no ya está pues la pregunta adentro digamos afuera el signo de pregunta si usted me pone tendría que haber un signo de pregunta aquí donde le pongo aquí ahí debería haber otro signo y no no es correcto eso entonces negado no puede haber dos preguntas solo debe haber una pregunta por eso es que usted mejor puso is it true what he said about you ahí tiene esa si es correcto is it true what he said about you ahora usted me dirá pero profe las palabras what where who which how many how much etc son para hacer preguntas cierto sí señorita señor cierto pero aquí no son preguntas solo nos sirven como conectores estamos si la pregunta empieza con estas palabras y termina en signo de pregunta ahí sí siga el orden de pregunta aquí en esto que estamos analizando solo son conectores molina jessi i am i am not i am no going to tell you what should you do or what you should do what you should do otra visita what you should do eso ahí se lo entendí what you should do no puedo poner should you do sería pregunta siga monta mercedes pero el micrófono ya lista lista no hay problema morales Nayeli i wonder mayeli i wonder if he is from germany no puedo poner is he estaría preguntando si eso no es correcto entonces ya moreno steven no está muy joe bryan the teacher the teacher told who used or finished exam cuál puso usted where we should live or where should we live esa tenía mal por eso cuál ponemos de acuerdo a este análisis que acabamos de hacer where we should live or where should we live eso la primera we should live porque no es pregunta si usted me pone where should we live me estaría preguntando así directo y le contestamos y coincide con una clase real where should we live teacher teacher where should we live a dónde nos deberíamos ir o a dónde deberíamos sí a dónde deberíamos salir yo le digo we should live ahí contesto we should live a algún lugar we should live creo que centro shopping center bueno ya ahí tiene mire las respuestas entonces pilas para el examen no usted el examen tiene la próxima semana el viernes si están listos los grupos me dan los nombres por favor de los grupos permítame salir de esto ok así